Música Estudiante humanista, bienvenido al video tutorial número 1, conociendo las licencias Creative Commons. Pero antes de conocer los tipos de licencias dentro de las Creative Commons, primero aprendamos qué son las Creative Commons. Existen tres grupos grandes de licencias que protegen los derechos de un autor de obras intelectuales. Las Copyright, las Copy Left y las Creative Commons. El Copyright y el Copy Left que se identifican el Copyright con una C encerrada en un círculo y la Copy Left que es también una C invertida encerrada en un círculo. Así como están identificadas, pueden ser consideradas licencias opuestas. Las Copyright se caracterizan principalmente porque el autor posee todos los derechos sobre una obra. Esto significa que si alguien quiere utilizar una obra, un documento, un libro, una canción, etcétera, que esté bajo esta licencia, debe ponerse en contacto con el autor de dicha obra para que éste autorice bajo sus términos la utilización de la misma. Por otro lado, las Copy Left tienen como principal característica que el autor puede ceder los derechos de la obra si así él lo quiere. Y de estas dos licencias, que podrían ser el caso de la Copyright muy restrictiva y de la Copy Left muy permisiva, se derivan las Creative Commons, que nacen de la necesidad que los autores puedan personalizar qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer con la obra que ellos crearon. Ahora sí, veamos cómo funcionan las Creative Commons. Cuando una obra tiene licencia Creative Commons, va a aparecer dentro de la obra una imagen como esta. Como esta de acá. Lo primero que tendrá la imagen es la CC dentro de un círculo, indicando que es una Creative Commons. Seguido, podrá tener de uno a tres símbolos. Estos son los que nos indicarán lo que podemos o no hacer con la obra que tiene en letras. Las Creative Commons normalmente utilizan cuatro símbolos. El primero es Atribución. Representado por una personita. Esto nos indica que el autor nos está pidiendo que lo que vayamos a crear con la obra, por favor coloquemos que es él el autor original. El segundo es No Comercial. Representado por un símbolo de prohibición de dólar o también podría aparecer el símbolo de prohibición de euros. El autor con esto nos indica que no podemos lucrar con la obra que él creó o con obras derivadas que hagamos a partir de esa obra. El tercero es Sin Derivadas. Esto indica que no podemos hacer obras derivadas de la obra que encontramos del autor. Y por último, tenemos Compartir igual, en donde el autor nos permite generar obras derivadas con la condición que lo que sea que creemos debe tener la misma licencia que él colocó en la obra original, para que otros autores puedan continuar creando a partir de las obras. Aquí podemos ver ejemplos de las licencias que podemos encontrar. En la primera podemos ver la personita, que es la de atribución, y el equivalente en letras, que sería by. By va a aparecer siempre en inglés y esto significa por, es decir, por el autor. Nos indica que debemos colocar el nombre del autor. El siguiente, en el que ya se muestra el símbolo de compartir igual, que aparecerá con su equivalente en letras SA, en inglés, share alike, que significa compartir igual. Después vemos el símbolo de no comercial, que en inglés tendrá su equivalente en letras non-commercial. Podemos ver aquí otras variaciones de las licencias, en la que el autor nos indica que debemos colocar quién es el autor original, en la que no podemos comercializar ni con esta ni con obras derivadas, y en la que si generamos obras derivadas, por favor, compartamos con la misma licencia. Después tenemos otro ejemplo, que sería colocar siempre al autor, después no generar obras derivadas. En esta, como no tenemos el símbolo de no comercial, sí podríamos comercializar. Y por último tenemos colocar siempre al autor, generar obras derivadas. Por lo tanto, no podemos comercializar con la obra del autor y siempre debemos de colocar quién es el autor original. En esta imagen, puedes observar que las combinaciones de los símbolos indicarán qué tan abierta puede ser una obra. Desde la más permisiva, que es la CC0, donde ni siquiera nos piden dar atribución al autor. Si encuentras alguna obra con este tipo de licencia, eso significa que no debes dar atribución al autor. Seguido por la licencia que solo nos pide atribución, esto indica que puedo comercializar, puedo generar obras derivadas y colocarle la licencia que yo quiera a esas obras, en tanto coloque quién es el autor de la obra original que ayudó a generar la nueva. Después tenemos esta, que nos pide que lo que vayamos a crear tenga la misma licencia, incluso si vamos a lucrar con ello. En la siguiente, nos indican que no podemos lucrar con lo que creemos ni con la obra original. En esta vemos que el autor nos impide lucrar y nos solicita que, si generamos algo, sea con la misma licencia. En la penúltima, nos están indicando que podemos lucrar más no podemos generar obras derivadas. Y por último, que es la más restrictiva de las Creative Commons, en donde se nos indica que no debemos lucrar con la obra y tampoco debemos generar obras derivadas. Y el punto más cerrado de las licencias son las Copyright, en las que no podemos hacer absolutamente nada si no tenemos el permiso del autor original. Y listo. Ahora ya podrás leer una licencia Creative Commons cuando la veas en alguna obra o en algún documento. Si necesitas aprender a crear tu propia licencia Creative Commons para alguna obra que vayas a crear, puedes ver nuestro siguiente video tutorial, Cómo crear una licencia Creative Commons. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos que subimos. No olvides leer la descripción de este y de nuestros demás videos, pues siempre colocamos información relevante. En este caso, te dejamos los enlaces de las páginas que estuvimos proyectando. Muchas gracias por ver este video tutorial.